Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me encuentro aquí nuevamente grabando un video y en esta ocasión les traigo el sorteo de skins de League of Legends, perdónenme que ayer no les haya podido grabar esto pero bueno, hoy lo estamos haciendo y recuerden que el ganador tiene que reclamar su premio antes de dos días esto quiere decir que antes del 1 de julio tiene que haber comentado en este video cuál es el resultado recuerden que la mecánica es sencilla, vamos a colocar aquí todos los nombres de los participantes solicitaremos tres premios y van a aparecer por tanto tres ganadores no quiere decir que vayan a ser tres skins, que por cierto aquí tienen el listado de todos los nombres ordenados alfabéticamente, para que les sea más fácil, son los nombres de invocador salvo por el de este tipo, Jovita Hernández Reyes, que pues no me dejó su nombre de invocador si él llegara a ganar, tiene que comentar este video y ponerme su nombre de invocador pero pues bueno, fuera de eso, este creo que ya empezaron a ladrar los perros del vecino bueno, fuera de eso creo que no debemos de tener más problemas vamos a pegar aquí todos los nombres y este, los tres premios recuerden tienen que comentar en este video que este, que van a reclamar el premio si el primer, si el primer ganador no lo reclama para el 1 entonces este se le dará al segundo si es que ya comento en el video y si no al tercero bueno, estos son los ganadores Deadpool Troll, Vitol y Chucky 1465 entonces, ya saben, antes del 1 tienen que haber comentado para reclamar el premio si no se presenta Deadpool, se lo llevará Vitol y si Vitol no ha comentado, Chucky se lo llevará en la descripción les voy a dejar lo que vienen siendo los links para que vean esta página ustedes pueden colocar sus nombres y vean que salen efectivamente nombres al azar también este, para responder próximas preguntas si va a haber más sorteos en algún momento este, próximamente, si este, muy muy próximamente no, yo creo que el siguiente sorteo si acaso lo haré hasta Navidad ¿por qué? porque si lo hiciera a los mil suscriptores no sé, siento que no tendría el mismo peso y en Navidad, muy probablemente saquen otro paquete de skins, este, invernales yo que sé, Ash Invernal, sí, claro, como no me imagino una Ash Invernal Nunu o el Grinch, yo que sé pero bueno, yo creo que sería un momento ideal también para que se hiciera en ese momento otro sorteo, así como este, ahora fue con este, las skins veraniegas ahora, perdonen que se escuchen a lo lejos allá los gritos de un niño son los vecinos pero bueno, yo me despido de todos ustedes y hasta la próxima ¡Adiós! HOYEN HOYEN EJ HOYEN 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 Gracias por ver el video.